Y el Barça ha hecho palancas, ¿cierto? Igual que el Real Madrid. No es verdad. Igual que el Real Madrid. No es verdad. Igual que el Real Madrid, que ha tenido que pedir dinero para poder acabar el estadio y ha vendido los derechos de explotación del estadio para poder pagarlo. Y ha pedido dos créditos de más de los que había pedido para poder pagar el estadio. De verdad. Vamos a decirlo todo. Jota, no hagas el título de la economía. Y al final no pasa nada, porque el Barça y el Real Madrid son los dos únicos equipos con el Atlético Clube del Vau que no se vendieron, como el equipo de Kiko Mateo, a Tebas con el fondo de CUVC, que también es una paga. No, que ya reculó el FC Barcelona. Se tiene que explicar todo. Jota, que te lo has perdido. Que el Barcelona ha reculado. Y no solo a... Jota, que te lo has perdido. ¿Y Xavi qué quieres decir? Que ha reculado con CUVC el Barcelona. Que ha reculado. Venga, va. Avancemos. Y curiosamente, después de recular, inscribió. Avancemos. Ay, amigo. Jota. El tema, el tema, el tema, Xavi, yo lo he dicho desde el primer día, creo que en el, solo para culés, el podcast del primero, ya comentamos de que yo creía que se iba a quedar. Yo creía que se iba a quedar. Y ojalá, ojalá que se quede. O sea, la gente va a decir, no, pues porque no pueden fichar a nadie. El Barça... Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá se quede. Creo que el proyecto... Pero ahora el que quiere quedarse Xavi la aporta, ¿no? Porque a mí es que estos cambios de verdad es algo que no entiendo. Pero esto... Yo, Quique, yo siempre... Yo esto no tengo... Yo creía que lo había visto todo en el Valencia. Y en el Barça estoy alucinando. Pero, Alex, esto no es así, ¿eh? Es que, no sé, o sea, lo que... Se está vendiendo esto, pero esto no es así. No es así. O sea, Xavi, que dijo que se iba a ir y que su decisión era irrevocable, ahora se quiere quedar. Y la aporta, que públicamente había dicho, ojalá se quede Xavi, ¿sigue queriendo que Xavi se quede? Hay una cosa que es mucho más sencilla. Xavi tiene contrato. Xavi lo que comunico es que al final de temporada rompería el contrato. Vale. Pero Xavi tiene contrato. Sí, sí, claro. O sea, si aquí nadie dice nada, Xavi, el día 1 de agosto, cuando empieza la pretemporada, está ahí sentado. A ver, por favor. ¿Y con qué cara le miráis los culés un entrenador que ha dicho que no puede, que es un sufrimiento de entrenar al Barça, que se tiene que ir porque quiere una reacción y que no aguanta más y que su decisión es irrevocable? Y llega ahora el 1 de junio y ya está entrenando. Sí, porque ya no solo de un día para otro las cosas cambian, sino en tres meses, o casi cuatro, que es cuando comunicó lo que comunicó, han pasado y han sucedido muchísimas cosas. ¿De qué? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo? Pues la erupción de jugadores como Pau Cubarsil, Amin, Jamal, Fermín. Sí, 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 que antes no jugaban y ahora han jugado. Son titulares y hay un proyecto con chicos de 15, 16, 17, 18 años que le ilusionan y mucho a Xavi. 15, a Levines también. Y hay un chico que está entrenando ya hace dos meses con el primer equipo, que tiene 15 años, sí, y el año que viene lo vas a ver debutar. Y aparte de esto, que, bueno, si pasan cosas, si suceden cosas dentro de este club, pues a Xavi yo creo que sí que le apetecerá continuar. Oye, por favor, vale ya, vamos a parar ya. Gracias. Vamos a parar esto ya. Quiero decir, yo entiendo que Jota hable de cuando llegó Xavi al Barcelona y la evolución de... A las personas se las juzga por sus hechos, ¿vale? Xavi, no hace tres meses, Jota, justo antes de empezar la eliminatoria con el PSG, volvió a decir, dejarlo estar, ninguna posibilidad, no voy a quedar, no hay ninguna posibilidad. Esto lo volvió a decir en rueda de prensa justo antes de la eliminatoria contra el PSG. Ninguna posibilidad. Esto es hace menos de un mes, Jota. Lo digo por centrar un poco las cosas en su lugar correcto. ¿En qué momento lo dijo, perdona? ¿En la previa de...? En la previa de un partido de liga antes del PSG. Ninguna posibilidad. Ni el momento ni el lugar. No, no, perdón. Oye, Jota, por favor, no hay discusiones absurdas. Ninguna posibilidad, lo ha dicho él. Y además lo ha repetido todas las semanas porque todas las semanas le preguntaban. Entonces, a partir de esa ninguna posibilidad, yo tengo, soy una buena persona, yo me creo a las personas. Si me dices repetidamente ninguna posibilidad, es que no hay ninguna posibilidad. Si cuando acaban las dos competiciones que puedes disputar, mientras dices que no hay ninguna posibilidad y 48 horas después resulta que a lo mejor sí que había alguna posibilidad, lo que yo pienso, no intoxicado en Madrid, no intoxicado en Barcelona, es que todo es mentira. Todo era mentira, en que nunca se quiso marchar y simplemente utilizó una maniobra desesperada para cambiar la dinámica de la temporada. Que, por cierto, lo consiguió. Porque el Barça de Villarreal hacia atrás es uno, de Villarreal hacia adelante es otro. Sí, pero lo consiguió, pero a 11 puntos del Madrid eliminó de Champions. Sí, pero tú ves al Barcelona a jugar y no tiene nada que ver el día del 5-2 con el Villarreal y los anteriores con lo que ha pasado después, que ha estado invicto hasta que fue al Bernabéu. Hay que ser objetivo. Deportivamente el Barça ha mejorado mucho desde aquel momento. ¿En qué? Pero entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que era todo mentira. Cuando tú dices ninguna posibilidad tres meses seguidos y de pronto, cuando ya no hay competiciones en juego, pasas a decir o se dice ahora sí hay alguna posibilidad, entonces para mí es que todo era mentira. Quique, el Barcelona se está jugando, quedar segundo e ir a la Supercopa de España. Sí, pero ya no hay títulos en juego. Bueno, pero hay dinero para un club que debe hasta la camiseta que se pone. Para mí la dignidad, Jota, para mí la dignidad es muy importante en la vida. Cuando tú dices repetidamente no hay ninguna posibilidad, no puede haber después posibilidad, porque entonces tu dignidad queda a la altura de los zapatos. Así de fácil.